Amigos de 89.7, soy Gustavo Tello, saludándolos hoy, hoy en este viernes, pues, con una chica que viene directamente desde Cádiz, ¿no? De Cádiz. Así es, de Cádiz, ella, obviamente con un proyecto que, pues, la verdad es que trae una música súper padre y que, pues, ahorita justamente estaba estrenando un sencillo que se llama Canijo, ¿no es así? Ajá, sí. ¿Qué tal con ese sencillo? Muy bien. Canijo. Canijo. No, estoy súper contenta, la verdad. O sea, salió ayer y veo el recircimiento súper bueno. Jotline, por supuesto. ¿Ese es tu nombre artístico, Jotline? Porque ella se llama Lara, Lara Fernández, ¿así es? Ajá. Ok, Jotline, ¿es tu nombre artístico? ¿Es el nombre de un proyecto o cómo es? Sí, es mi nombre artístico. Ok. Sí, sí, pero bueno, yo siempre que me presento digo, ahora soy Lara. Soy Lara, claro. Pero Jotline, ok. Y entonces, entonces decías, canijo, ¿por qué canijo? Canijo, es que sé que aquí es como malandro. Sí, 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 es como, tenemos esta palabra más fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que en parte me hace gracia, porque también va mucho con el concepto de la canción, pero en Andalucía, donde yo vengo en Cádiz, significa como chico delgado, como con poca grasa. Ah, sí, en serio. Sí, como chupado. Ok, ok. Y también es como la forma cariñosa de llamarle a tu pareja, a tus amigos, como canijo, canija. Ah, no sabía, fíjate, que hay distintos significados, ¿eh? Es como gordito. Sí, es como decir aquí, cuando digo, porque hay muchas chicas que a su novio le dicen flaco, por decirle, ¿no? Sí, o gordito, o gordita, ¿no? Ajá. Entonces, es casi lo mismo. Canijo, canija, sí, sí. Ah, muy bien. Y entonces, esta es una canción que habla más bien como de cariño. Sí, bueno, es verdad que el chico de la canción es súper malandro, entonces también me gusta que aquí signifique eso, pero sí, es como más cariñoso. Ok. Oye, pues platícanos un poquito de ti. ¿Tú cuándo empezaste la música? Porque me contabas hace un momento que ya es tu segunda vez en México, ¿no? Y cómo te ha ido en este camino, en este proceso de ser cantante. Pues muy loco, la verdad, porque también he tenido que compaginar el proceso de ser cantante con el de convertirme en adulta. Entonces ha sido como dos retos bastante grandes, yo creo, dos momentos como bastante importantes. ¿Cuándo empezaste ya? ¿Qué edad empezaste? Pues llevo cantando y escribiendo desde que soy muy pequeño, o sea, desde los 6, 7 años. ¿En serio? Sí, siempre, siempre he cantado y escrito. Pero la primera vez que grabé en un estudio a un colega, como con un micro, y lo pude subir a plataformas y tal, fue con 14 años. No, pues súper chiquita, súper chiquita. Y profesional llevaré 3. Ok, ok, bueno, pero digo, este, ¿tienes qué, 21? 20. 20, ¿no? O sea, estás súper chiquita, o sea, empezaste muy chiquita y has estado avanzando, pues es importante que en tan poco tiempo, pues ya estés logrando todo esto, ¿no? Gracias. Ya has logrado también salir de tu país y todo, o sea, eso está genial. Soy loco, soy loco. ¿Y en qué te dice tu familia? Ay, mi madre flipa. O sea, ellos en verdad siempre sabían que yo iba a ser cantante porque no decía otra cosa en toda mi vida. Ok. O sea, lo traías en la sangre. La niña, la niña, el cantante. Así, la reunión de los familiares y qué cante. Cante, qué cante. Sí, sí, sí. Sí, yo ya llegó a un punto que lo diaba y yo ya está, por favor, ya. No, pero nada, están orgullosos. Mi madre, también es importante cuando tiene, tengo el privilegio y la suerte de tener como padre. Claro. Que lo hayan proyectado igual que yo y lo hayan manifestado y lo sintieran y me apoyaran. Porque otros días, no, estudia medicina y hasta que no termine. Exacto. No, pero yo no. Primero, para venirte una carrera y luego ya haces lo que quieras, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero qué bueno, qué bueno. Además, porque empezaste muy chica. Sí. Entonces, obviamente, pues eso para los padres, siendo mujer, chiquita, en este mundo que a veces es un poco rudo, ¿no? Entonces, sí, sí es cosa de preocuparse. Pero qué bueno que han estado ahí atrás. Sí. Obviamente, mi madre es miedosa. De pronto, cuando salgo de España o voy a cualquier lado, ten cuidado, vas a acompañar a quien va contigo. O sea, obviamente, porque sigo siendo pequeña. Pero, pero bueno, confía mucho. Sí, qué bueno, qué bueno. Y de dónde te surge, este, más bien, por qué la vena de decir, soy música, me encanta cantar. ¿En tu familia hay artistas? Mi papá siempre tocó, o sea, él es un musicazo, lo que pasa es que nunca se dedicó profesionalmente a ello como... Pero siempre en casa es muy importante la música. Y luego, la parte en la que yo me crié es donde nació el flamenco. Entonces, la música está en las calles. En Andalucía está cerca de Marruecos, hay como mucha mezcla cultural y es como que la música es algo que se vive mucho allí. Y nada, no sé, o sea, al final, yo siempre lo digo, si nacen en Jerez, que es donde yo nací. Claro. Es difícil que no tengas algo de música en las venas, porque... Sí, todo el mundo, ¿no? Como todos los grandes artistas, para mí, de España, nacido allí. O sea, que sí, no sé. Y luego eso, mi papá... O sea, hay mucha influencia por todos lados, ¿no? Claro, no me pude haber escapado. Sí, claro, claro. De la música, por ninguna parte. Oye, ¿y bailas flamenco y eso? Ay, yo bailo fatal. Yo en las ferias de abril, que es cuando se baila flamenco, o las reuniones familiares, cuando nos arrancamos, no sé qué. Yo me quedo tocando las palmas sentaditas y veo como mis tías y mis abuelas bailan. Con las castañelas. Sí, bueno, o con lo que sea, pero nada, yo no... Me da vergüenza. Oye, y entonces, bueno, sales de estas, pues, tantas influencias alrededor de ti y decides irte por este lado, pues, como popero, ¿no? ¿Por qué está alineada? A ver, yo creo que es lo típico. O sea, no sé cómo ser aquí, pero cuando tú te has criado toda tu vida, no sé, es como si aquí un niño se ha criado escuchando toda su vida a Luis Miguel y como estos boleros, porque a su madre le encantan, pues, obviamente, cuando es adolescente puede tener esa influencia de lo que ha escuchado de niño, pero le empiezan a llamar todo lo contrario. O sea, yo adolescente era como que estaba acostumbrada al flamenco en mi casa, pero me empezó a llamar, pues, el trap, me empezó a llamar a Travis Scott, Drake... O sea, me gustaba eso, ¿sabes? Era lo que yo quería hacer. Entonces, pues, era como, vale, tengo mi influencia aquí, de mi tierra y de mi cultura, etcétera, pero lo que quiero hacer es las cosas que estoy escuchando que se hacen en Estados Unidos. Claro. Y después, al mezclar todo eso, sale mi música. Pero qué bien, ¿no? Sí. O sea, porque además es, 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 pues, afrescante tal vez también como artista que también puedas mezclar justamente ese tipo de sonidos y de repente te ponerle algo de, algo de tu tierra, algo propio, ¿no? Claro, claro, exacto. Qué bien, qué bonito. Oye, ¿y qué andas haciendo por acá en México? Cuéntanos. Pues, he venido un poco, eso, aprovechando que se acaba el tema. Ajá. Quería hacer promoción, estoy aquí con los medios, arriba y para abajo. También me quedé con la espinita clavada de la última vez que estuve, que no vi tanto la cena. Sí, hombre. Entonces, pues, tenía ganas como de venir sana. Sí, sí, a disfrutarlo tranquilamente, ¿no? Sí, a disfrutarlo. Y nada, ahora estoy disfrutando muchísimo. Tenía estas semanas libres en España y dije, mira, me voy ahora. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, oye, ¿y estudiaste música? No. No. No, todo lo que sé me lo enseñó mi papá de pequeña y lo he aprendido por mi cuenta, pero no. O sea, ahorita completamente tu vida se ha abocado a tu carrera. Sí, 100%. O sea, no hay una tarea alternativa, ¿no? No, 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 nada, nada. O sea, desde hace dos años o un año y pico no hago nada más. Ok. Antes sí que tenía mis trabajillos, o sea, para ganar dinero o estudiaba o tal, pero llegó un punto que cuando la música más o menos me daba de comer, dije hasta aquí. Y lo dejé todo. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo empiezas tú, este, o más bien a madurar justamente tus procesos? Porque empezaste muy chiquita a escribir y a cantar y cosas. Y a la hora, ahora, a la lara de ahora, este, ¿cómo tú te has visto evolucionada? Pues, no sé, es loco, ¿verdad? Es como que es algo, yo siento que he vivido toda mi vida en el futuro, ¿sabes? Como que... ¿Ah, sí? Sí, o sea, como que de pequeña vivía ahí en mi pueblo, que son 200 habitantes. O sea, no es nada de persona. Lo que hay en esta habitación. Sí, aquí en el MDR. No es nadie, no es nadie. Sí. Y entonces yo soñaba mucho con las ciudades, con los viajes, con lo que había en la tele, con tal. O sea, soñaba y soñaba. Entonces, de pronto, tener como, empezar a tener una vida parecida a lo que me imaginaba tan pequeñita, es como raro, ¿sabes? Claro. Como que sí que... Y de pronto ahora no sé qué hacer porque llevo toda la vida viviendo en el futuro y ahora que ya estoy aquí, ¿qué hago? Por primera vez estoy como sintiendo el presente y estando muy agradecida de cómo se han dado las cosas. O sea, siento que todo es perfecto y tanto lo bueno como lo malo que me ha pasado ha sido para llegar. ¿Cuáles son tus sueños más próximos? ¿Qué quieres hacer? Próximos. Ay, no sé. O sea, me encantaría sacar un disco. Ok. Ajá, que estoy, bueno, ya llevo mucho tiempo trabajando en él, pero no sé cuándo es que esté terminado. Ok. Me encantaría ganar algún premio. Me hace mucha ilusión ese speech de, gracias mamá. No, pero siempre, siempre me visualiza. Sí, claro, claro, claro. Como, eso es como lo típico, pero en realidad sueño es sueño, es como más a la larga, en general. Tocar en algún lado. Sí, o sea, obvio, me encantaría, si me vuelvo loca, me encantaría aquí tocar, no sé, auditorio o era esta de Azteca. Claro, sí, sí, sí. Sí. Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe algún día? Todo se puede dar, además estás muy chiquita y yo creo que obviamente tienes un largo camino que recorrer. Sí. Pero yo creo que los pasos importantes, o sea, ya como empezaste muy, muy chiquita, yo creo que ya has dado pasos importantes. Sí, estoy aprendiendo, sigo, sigo aprendiendo cómo va esta vida adulta también. Sí, claro, claro. Sí, sí, no, pero eso, no, y ya cercano, pues el año que viene me encantaría venir aquí a algún festival. Estaría buenísimo tenerte por acá, quisieras algún showcase o algo así. Sí, supongo. Este, sí, sí nos gustaría. Oye, pues, no, no sé si quieras, pero nos encantaría oír tu voz para que nos cantaras algo a capela, ¿se puede? ¿A capela? ¿Se puede? Uy, yo que usé tanto autotune. Y bueno, sabría vestirte. Algo que quieras, algo que quieras. Que oigamos tu voz. Ok. Moreno, ¿qué tendrás? ¿Qué estoy como colocás? ¿Qué más brillan los ojitos? Tengo ganas de llorar. Soy loca con su riso, yo no tengo que josear. Pero por el varilla no nos faltaría de nada. Ah, mi hijo de la virla tú me has roto el corazón. ¡Ey, qué bonito! Muy bien, qué bonita voz Qué bonita voz, Jordan Oye, y entonces Ahorita, por ejemplo, ¿qué sientes tú? Porque no hay tantas O sea, sí hay muchas cantantes españolas Obviamente que aquí, además, en México Han hecho una historia tremenda O sea, han sido grandes figuras Y que de hecho Las extrañamos mucho a varias Pero ahora, por ejemplo Llegan generaciones como Tener a Rosalía Y ahora, ¿tú qué sientes también? Ahora ser una, pues, representante De España, ¿no? Ya, ¿verdad? Sí, no sé, o sea, siento Yo espero que, sobre todo Andalucía Esté muy orgulloso de mí, la verdad Sí, porque, no sé, o sea Es una presión, siento que Que faltaba Esa figura todavía andaluza Sí, exacto Entonces, pues bueno, no sé, aquí estoy Oye, y no te decía Porque también sé que los andaluzes También son como de muy arraigados A sus tradiciones A su folclor Y no te dicen ¿Por qué no te cantas? No, 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 no Sí, sí, sí Mira, pues yo es que le tengo Tanto respeto al flamenco Que siento que yo Pues sí, soy andaluza Y he nacido en el flamenco Pero no No me han enseñado No sé todo O sea, es que el flamenco Es para estudiarlo Hay 70 palos distintos O sea, le tengo tanto respeto Y siento que es algo tan Que hay que ser tan bueno Y tan cantador para hacerlo Que digo, mira Yo no me voy a meter en esos campos Sin saber Entonces, sí De pronto un día Soy pro en el flamenco Ahí sí Pero no quiero hacerlo así Sin haber estudiado Ni nada Claro Aunque sea algo que realmente Con lo que nace Todos los cantadores No han estudiado ninguno Sí, sí Pero bueno, eso No sé, sí A veces siempre me lo preguntan Me lo preguntan a gente De fuera de Andalucía Casi de España Pero ¿Por qué no hace flamenco? Porque es lo que se espera De los andaluces Claro Exacto Es que inmediatamente Todo el mundo Claro Tienes que traernos flamenco Claro Pero obviamente Tengo mi deje Hay una influencia flamenca En las canciones Por mi acento andaluz Pero yo no flamenco Lo que pasa es que bueno Obviamente pues de chica Cantaba mucho flamenco Cuando vuelvo a casa En las bodas Y en todo eso Flamenco es lo que hay Y lo disfruto mucho Pero lo siento algo más Como parte de mí Y no tanto como Con lo que voy a hacer Como lo que quieres hacer Claro Y es Digo Obviamente es completamente Normal y natural Que haya personas Que no precisamente Porque O sea por ejemplo A mí me dicen Ay ¿A poco tú eres mexicano? Tú no eres Moreno ¿No? O sea me dicen O sea siempre pasa Que te etiquetan Nada más Porque naciste en algún lugar Exacto Y creen que tienes que actuar De una forma Claro No pero de seguro Me sacaré algún flamenco Cien por cien Alguna soleá O algo Sí pero es lo típico ¿No? Andaluz Ah cuéntate un chiste Oye que linda Y puedes Este Vamos a ver pronto Algo acá en México ¿Crees que se dé Un show contigo? Sí O sea supongo Que el año que viene Cien por cien Cien por cien El año que viene Ok Oye pues que linda Pues gracias de verdad Por estar acá Por venir a México Por venir a Oye 89.7 A compartirnos tu música Este de canijo Que sí aquí En la interpretación Este Si es Si es Malando Muchas gracias Oye no pero Pero mil gracias Por tu tiempo Compártenos por favor Tus redes sociales Para que la gente te siga Ok Pues sí Instagram Judeli.net Ok En Twitter soy Yudeline Tres barras bajas Y nada De las plataformas Yudeline Judeline Ok Para que sepan Cómo encontrarla Y no haya broncas De que este No es que no super Con J Con J Exacto Con J Eso es importante Oye pues que linda Muchas gracias Por estar en Oye Gracias a vosotros Gracias Pues ahí está Nosotros tenemos Mucho más en Oye 89.7 Así es que no se despeguen Gracias a vosotros